Buenas noches, mi nombre es Omar Galindo, interpretaré la canción Sabra Chocolate del grupo Elefante Tienes unos ojos que me invitan a probarte Tiel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? ¿Que no te he podido olvidar? No, 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 no Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirena en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña mimada ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? ¿Que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna, pa' arriba Llévame, con tu alguna Tu sabor a chocolate Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido o pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor me ha ido fuerte Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? ¿Qué no te he podido olvidar? Bla, 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 yeah Llévame Anda Llévame a la luna, pa' arriba Llévame Con tu ninguna Llévame Llévame Anda Llévame a la luna Llévame Con tu ninguna Sabor a chocolate Llévame 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 a la luna Pa' arriba Llévame Con tu ninguna Che, che, llévame ¡Ay, che rico! Llévame a la luna Llévame Llévame Como tu ninguna ¡Gracias!